Hola. Hola. Sí. Este es mi prima, Salomén. Este es mi abuelita, mi hija, y este es mi abuelo, Carlos. Abuelo, abuelita, y Salomén, prima, y yo. Vamos a quitar mis dientes con esto. Mi abuelita es una quita, mi dientes. De lo que dices. Sí, solo un dulce. Los dos. Yo tengo mucho miedo. Yo no tengo miedo. Este es mi abuelo, sí. Venga. Ay. Ya, ya, ya. Ay, no. Ay, no. Ay, no, ay, no. Tomame el pelo allá acá. No la molestes. Venga, sígalo. A ver. A ver, a ver. Ay, no, mi hija. Está en televisión. Ay, no, mi hija. Acá lo hice es. Ákale. Ákale, a tomar un diosito lindo.